¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pruébetelo en Multifalda! Luego de eso, entre una de las chicas que hicieron la asesoría, escogimos una ganadora de un makeover. Tanto de corte de cabello, de maquillaje y también de un cambio de look de ropa. Todo lo que un makeover puede hacer, gracias a Basement. ¡Suscríbete al canal!